Hola, soy Felipe Restrepo, director editorial de la revista Gato Pardo y hoy tengo el gusto de presentarles nuestra edición doble de julio y agosto. En la portada de esta edición tenemos a Fernando Empke. Fernando es uno de los directores jóvenes más interesantes hoy día en México y habló con nosotros sobre su carrera y sobre su próxima película, Club Sandwich, que se estrenará en las próximas semanas. La entrevista que hizo nuestro coordinador editorial Guillermo Sánchez está acompañada por unos magníficos retratos de Fernando, que hizo el fotógrafo Sonny Maya. En gatopardo.com podrán encontrar un video exclusivo que muestra el detrás de cámaras de esta sesión. Otro de nuestros reportajes es una magnífica crónica que nos entregó Emiliano Ruiz Parra sobre la comunidad de Golondrinas, ubicada en el municipio de Catepec. Emiliano encontró la sorprendente historia de este barrio, donde sus habitantes construyeron con sus propias manos sus casas y calles, a pesar del abandono del estado. De estos colonos decidieron construir su barrio y administrarlo con sus reglas. La crónica está acompañada por unas impactantes fotos de León Muñoz. Otras imágenes impactantes que tenemos en esta edición son las del fotógrafo español Carlos Espotorno, que nos entregó unos retratos sobre los países que la prensa financiera ha llamado PIGS. Los PIGS, que en español quiere decir cerdos, son Portugal, Italia, Grecia y España, las naciones que más han sufrido tras la crisis económica de 2008. A Espotorno le ofrendió el tono negativo del término que los periodistas utilizaban un poco a la ligera y decidió entonces recorrer esos países para comprobar si efectivamente se habían convertido en unos cerdos. Además, publicamos un fragmento del libro Los Señores de la Costa, de Carlos Tello Díaz. En este libro, Carlos cuenta la historia de unos millonarios que levantaron su propio paraíso en medio de la costa pacífica mexicana. Este grupo de hombres se empecinó en diseñar en un terreno virgen este lugar que hoy es uno de los centros turísticos más exclusivos de México. Finalmente, tenemos el perfil del actor que le dio nueva vida a Cantinflas. El escritor Javier Molina nos cuenta cómo cuando se anunció que Jaenada sería el encargado de protagonizar esta nueva película, se desató una enorme polémica. Muchos pensaron que era absurdo que un español interpretara a uno de los grandes iconos del cine mexicano, pero Jaenada, con un trabajo obsesivo, logró darle vida de nuevo a Mario Moreno. Además, no se pueden perder nuestras nuevas secciones. En Atelier presentamos una curaduría que hicimos de productos para las vacaciones de verano y también de productos de barbería. Y finalmente, en Portafolio, miramos la actualidad cultural de este mes. Espero que disfruten esta nueva edición.